Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar La vida tiene días buenos, también días malos, uno de tragedia y otro pa' celebrarlo Uno te dan comida y otro te dan palo, pero lo de feliz hay que saber buscarlo Porque nunca te aparecen en la mano, todo lo que te pasa, oye, eso no es en vano No le pare a nada y siga su vida, mi hermano, pero ven acá, tú te no es dominicano Eso le pasa por estar en la pereza, no digas que su vida es un rompecabezas Porque no va a la iglesia todos los días y reza y le pide a Dios que lo saque la pobreza Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar Este es Máximo Hernández La salvación de este género Que vino para el mundo entero A demostrarle que sin dinero Se puede hacer una propuesta musical a otros niveles Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar Si a ti la vida te ha tratado mal, cada vez peor, malísimo, tal vez fatal Es porque algún día algo bueno te va a pasar, no le pare a nada y ponte a celebrar Ya me quedé